¿Por qué ver Mighty Morphin Power Rangers la película? Una producción de Comics vs. Charles Por nostalgia, por pura, mera, llana nostalgia Para entender de qué va esta película tendríamos que recordar que del 93 al 95 existía una serie con el mismo nombre la cual tomaba fragmentos de una serie japonesa llamada Super Sentai Series que era todas las escenas de acción con los Rangers y todas las peleas de los Megazords y las recortaba y montaba escenas con actores occidentales y así se vendía al público de este lado del mundo entonces duró tres temporadas, tiene 145 episodios la trama era muy sencilla Zordon, que era una especie de mago tecnológico del espacio ayudado por Alpha junta a cinco jóvenes a los cuales les da los poderes de los Rangers, cada uno con un color para enfrentar a Rita Repulsa, que era el gran villano cada semana, en el caso de la transmisión original aquí en México salía a diario y Rita ideaba un plan con un monstruo le daba forma, lo mandaba a la tierra se enfrentaba a los Rangers con sus poderes, hacía que ese monstruo se hiciera gigante y de ahí peleaban en los robots utilizaban su movimiento especial y ganaban y eso cada semana y eso nos emocionaba mucho de niños desde el estreno yo recuerdo que antes de que se estrenara alguno de mis primos consiguió una revista donde venían en la portada o no sé si era un cómic promocional o cómo nos enteramos que iban a existir pero venían estos Rangers con sus trajes existió la discusión por quién sería Ranger Azul acabamos desistiendo en el momento en que se estrena la serie y nos dimos cuenta que el azul era bastante nerd lo cual pues un poco renegar de mi destino pero era bastante curioso tiene este estigma de racismo ya que el Ranger Rojo tenía cierta ascendencia nativa el amarillo asiática, el negro negra el de ojos azules era el azul entonces siempre tuvo este estigma pero creo que habría que rescatar que fue de las primeras series que tenía protagonistas mujeres a la par y que no eran el típico eye candy o la damisela en apuros aquí sí luchaban codo a codo con los otros Rangers y también tenían su propio dinosaur entonces había ahí un dilema de género bastante interesante porque todos querían ver a los Rangers juntos al menos en figura de acción entonces está el nacimiento de luchar contra esto del machito opresor y tener que pedir una figura de acción rosa o amarilla o depender de tener primas o hermanas de esa edad para que también tuvieran ese juguete y ya con eso los juntabas ¿de qué va la película? ya hablamos de que Zordon los junta les da estos trajes geniales y de ahí tienen que enfrentar al mal en la película se introduce un nuevo villano que es Ivan Us el cual es un villano entre cómico que intentaba ser terrorífico pero no lo logran no recuerdo si de niño eso me aterrorizó solo me dio mucha risa de ahí vence a Zordon lo cual era bastante impresionante para esas alturas de nuestra infancia porque era el eterno mentor de los Rangers y hasta cierto punto el factor deus ex machina de cuando iban perdiendo era el que los ayudaba entonces cuando está ya nada de morir y con sus últimas energías los envía a otro planeta donde se encuentran con Dulcea que les da ciertos poderes ninja y regresan victoriosos no es que se las esté contando completa la película es muy simplona pero como les decía es villi y llana nostalgia que podemos decir de la película está la curiosidad de que se estrenó en México antes de que se estrenaran temporadas más avanzadas entonces yo no recordaba y me llamó la atención que tres de los actores principales que son el Ranger Rojo el Amarillo y el Negro fueron cambiados entonces si ustedes se sientan a verla les va a causar cierto ruido que el negro no sea negro y la amarilla no sea asiática que sean distintos actores pero bueno esto se dice que fue por cuestiones de presupuestos ahí que los actores decidieron abandonar el proyecto y fueron reemplazados ya en esta película los acompaña el Ranger que se hizo el más famoso que es el Tommy que en su momento era el verde y luego pasó a ser el blanco él sigue muy atado a esto de los Rangers por ahí hay una escena que se volvió video viral de YouTube donde él se enfrenta con todas sus versiones de Rangers que ha tenido sigue haciendo expos convenciones y demás sigue participando en algunos videos recordando lo que fue es Jason David Frank ahí si pueden siganlo en TikTok es bastante interesante lo que hace a su vez en los programas de Super Hero Beatdown que es un canal de YouTube que hace enfrentamientos entre superhéroes los somete a votación y luego los hace en live action y tiene ahí un par de participaciones como el Ranger Blanco de la película que se puede rescatar más allá de la nostalgia que es la primera donde no se usan fragmentos de la serie original que es Super Sentai Series entonces vemos a los Rangers con estos trajes ninja sin la máscara y los vemos hasta cierto punto hacer sus propias acrobacias claro obviamente todo muy cuidado no se fueran a lastimar además creo que les pagaban muy poco para lo que generaba la serie de ahí en fuera los nuevos swords los ninja swords estaban hechos con CGI les digo eso no había pasado entonces vale la pena revisitarla creo que tiene unos valores visuales decentes para la época en la que fueron hechos no se ven tan tan mal creo que hay CGI de películas actuales que se ve peor que ese o al menos que no debería verse a la par entonces eso está bastante interesante y es la nostalgia reírse un poco de lo cool sí que fueron los 90 hay escenas donde el grupo de Rangers anda en patines porque son un grupo cool reírse un poco de digo sin hacer esto de acosar o molestar pero Ranger Azul para ser un adolescente ya se ve como alguien que debe dos hipotecas y está cursando un divorcio sí te llena bastante de 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 autoestima ver que te ves más joven que Ranger Azul entonces este tiene muchas coreografías y esta cursilería de las poses y las peleas y y los clichés obviamente como buena película de los 90's tiene una subframa donde un niño tiene que ayudar a rescatar a sus padres entonces nostalgia y llena y llena nostalgia es una película cortita si no sabes qué ver y estás entre que pides una pizza y demás la puedes poner y sumergirte en la nostalgia y si quieres hacer algo muy divertido con ella consigue un grupo de amigos igual de frikis que tú y tomen un shot cada que se haga una acrobacia que involucre una marometa y que sea a fondo si la toma es desde abajo cuídense ¡Gracias!